Aún hoy en día, en mi cabeza Viven muy claras las imágenes de aquello que me tocó vivir siendo muy joven Aquello que creo que nunca olvidaré Cuando yo tenía ocho años, mis papás se divorciaron Algún tiempo después, yo supe que la razón por la que se habían casado originalmente era yo Se casaron cuando mi mamá había quedado embarazada Sin embargo, aquello que había empezado como una ilusión, como un cariño Poco a poco se fue deteriorando hasta que la relación se fracturó por completo En aquel lejano 2002 Pero, como ocurre con muchas parejas Supongo que, tratando de salvar su relación, mis padres Tal vez erróneamente decidieron tener un segundo hijo Mi hermanito Luis A quien, por supuesto, yo amo profundamente Y que para el momento de esta historia tenía únicamente dos años Recuerdo que yo procuraba ayudarle a mi mamá tanto como podía con él Y es que ese enorme vacío que dejó la separación de mis padres De alguna manera fue subsanado por la llegada de mi hermanito Para mí se convirtió en un amigo En un compañero A pesar de lo pequeño que era Fue esta misma separación La que hizo que después de unos días Mi madre tomara la decisión De regresarnos a vivir con su familia Con mis abuelos específicamente A ellos prácticamente yo no los conocía La realidad es que mis abuelos se habían alejado bastante de mi madre Ya que habían desaprobado por completo su embarazo Y su matrimonio Tardaron muchísimos años en perdonarla Y aunque para ese momento se hablaban La realidad es que la relación de convivencia No se había logrado subsanar del todo Pero en aquel momento Ante nuestras precariedades económicas Y ante la insistencia constante de mis abuelos De que fuéramos a vivir con ellos Mi mamá tomó la decisión de hacerlo Y aceptó la propuesta Cuando llegamos a aquella casa La casa de mis abuelos La verdad es que Me pareció un palacio Se me hacía un lugar enorme Y bueno, ahora que soy mayor Sé que es una casa grande Pero no necesariamente un palacio O con la magnitud con la que yo la veía Mis abuelos vivían en una casa bastante vieja Estaba Estaba realmente destruida prácticamente Como si estuviera abandonada Pero era muy amplia Con muchas habitaciones Y muchísimo espacio para nosotros como niños Recuerdo incluso Que había tres de esas habitaciones Completamente repletas de maderas Y cachivaches viejos Ellos en realidad Siempre decían que debían limpiar esos lugares Pero Hasta el día de hoy No han logrado hacerlo del todo Una de estas habitaciones Tenía solamente muy pocas tablas Probablemente de algunos trabajos de construcción Que habían quedado arrumbadas ahí En muchas ocasiones Mi hermano y yo Usamos aquella habitación Como cuarto de juegos Debido al gran espacio libre que tenía Y bueno La casa de los abuelos Era un lugar nuevo Nuevo para nosotros al menos Ya que mi mamá había crecido ahí Pero a pesar de eso Estaba resultando Un lugar fantástico Un lugar donde podíamos jugar mucho Tengo muy buenos recuerdos de esa casa Sin embargo También había Cosas Extrañas Cosas que a veces nos ocurrían A mi hermano y a mí Cuando estábamos Solos Y es que A pesar de que él era mucho más chico Mi mamá y mi abuela En ocasiones Llegaban a dejarnos solos No por mucho tiempo Realmente solo eran momentos Donde mi abuela Iba a la esquina A la tienda O mi mamá y mi abuela Iban al mercado Que estaba apenas En la otra cuadra No eran más de Diez o quince minutos Siempre En esos momentos Tan puntuales Aparecían Sonidos Sonidos Extraños Que Que no debían estar ahí Eran como puertas Abriéndose y cerrándose En la planta alta O Una persona Que parecía Hablar Platicar No lográbamos Entender por completo Lo que decía Pero Era muy clara Esa voz de mujer Parloteando En una de las habitaciones De la parte superior Quiero aclarar Que Esto No solo ocurría Cuando nos quedábamos Completamente solos Mi hermano y yo No También Ocurría Cuando estaba mi madre Es decir Este tipo de fenómenos Se presentaban Únicamente Cuando se ausentaban Mis abuelos A mí A mí Aquello Sí me inquietaba No puedo decir Precisamente Que me diera miedo Pero Sí me ponía Muy nervioso Y con el paso Del tiempo Me comencé A ser muy consciente De esos fenómenos También Me hice consciente De que A mi mamá Parecía no afectarle O Tal vez Si los percibía Y los ignoraba Por completo Cosa que yo No podía hacer Ocurrió entonces Que una tarde De domingo Mi abuelo Estaba haciendo Carne asada En el patio Junto con mi mamá Y con mi abuela Aquella tarde soleada Mi hermano y yo Estábamos jugando En otra parte Del patio Mientras Los adultos Estaban en su Pequeña reunión En algún momento Quizás Por un descuido A mi abuelo Se le resbaló La botella de cerveza Que traía en la mano Y esta Se rompió De tal manera Que se hizo Un corte Muy grande En la palma De la mano Todos los aquí Presentes Si se han cortado Una mano Saben perfectamente Que las heridas Duelen Y sangran demasiado Por lo que Aquella hermosa Tarde de verano De repente Se convirtió En una escena De una película Gore En mi propio patio Por supuesto La siguiente escena De esta película Era la de mi madre Manejando el auto Con la abuela Y el abuelo En la parte de atrás Directo al hospital Mi mamá entonces Me pidió Que cuidara Al Luisito Unos minutos Solamente En lo que Llegaba Doña Esther Una vecina Amiga de la familia A la que mi mamá Le había marcado Para que fuera A cuidarnos Mientras ellos Iban al centro De salud Aquello no era raro La señora Nos había cuidado En múltiples ocasiones Así que La esperamos Con gusto Por supuesto Le dije a mi mamá Que no se preocupara Yo Me sentía Lo bastante Maduro Para cuidar Tanto de mi hermano Como de mí Por ese periodo Corto de tiempo A pesar de tener Solamente Ocho años Además Durante ese tiempo Que nos quedaríamos Solos Realmente no habría Demasiado que hacer Simplemente Tomé a mi hermano Entramos a la casa Prendí la televisión Y nos sentamos A ver nuestros Programas favoritos De aquel día Mi hermano En algún momento Tal vez aburrido Me dijo Que por qué no Mejor jugábamos Con sus carritos Yo le dije Que sí La verdad Es que disfrutaba Mucho jugar con él Entonces nos levantamos Del sillón Apagamos la televisión Y nos fuimos A aquel cuarto En el que jugábamos Con su cubetita Llena de automóviles De juguete Y transformamos Aquella tarde En una persecución En carretera Por todos Los valles Que imaginábamos Dentro De esa habitación Supuestamente Doña Esther Solamente tardaría Entre 10 y 15 minutos Pero Aquel tiempo El tiempo se alargó Probablemente Hasta casi una hora En algún momento Me dio sed Y decidí Bajar a la cocina Por un vaso de agua Para mí Y otro para mi hermano Pero al estar Sirviendo el agua De repente Escuché Un golpe Un golpe seco Y muy fuerte Y posteriormente El grito Y el llanto De mi hermano No lo podía creer Me habían encomendado Cuidarlo Y seguramente Se había resbalado Y se había lastimado En los pocos minutos Que yo había bajado A la cocina Dejé lo que estaba haciendo Y subí corriendo A la habitación Esperando Encontrarlo En el suelo Pero Al abrir la puerta Lo que vi No era para nada Lo que esperaba La luz De la habitación Estaba Apagada Mi hermano Si estaba En el suelo Pero no parecía Haberse caído Estaba sentado Y estaba Intentando resistir Los jalones De una mujer Una mujer Enorme Es decir Físicamente Muy alta Pero también Con una complexión Muy gruesa Muy corpulenta Parecía Estarle Dando tirones En el brazo Que eran tan fuertes Que cada vez Que lo jalaba Lo levantaba Un poco del piso Mientras mi hermano Lloraba Desesperado Lo que sentí A continuación Fue una combinación Muy extraña De sentimientos Estaba Aterrado No era posible Que esa mujer Estuviera ahí En nuestra casa Pero también Estaba Furioso Lleno de rabia Como se atrevía A lastimar A mi hermanito Lo único Que pude hacer Fue Fue correr Correr Abalanzándome Hacia ella Mi objetivo Era pegarle En la cara O algo parecido Pero aquella Enorme Mujer Se levantó Esquivándome Justo en el último Momento Soltando a mi hermanito Al mismo tiempo En ese momento Tal vez con la agilidad Que te proporciona La adrenalina Recuerdo que De alguna manera Aventé a mi hermano Casi debajo De unas tablas Y yo me coloqué Encima de él Cubriéndolo Y empecé a recitar Una y otra vez Todos y cada uno De los pocos rezos Que había aprendido En el catecismo Hasta ese día No sé cuántos minutos Pasamos así Pero yo no paré De rezar Hasta que escuché A doña Esther Llamándonos Desesperada Por entrar a la habitación Hijo Hijo Ay no 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 Tu mamá Si nos va a matar A todos Mira como tienes A tu hermano Ay no 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 Repetía doña Esther Una y otra vez Y es que Al tratar de cubrir A mi hermano Aventándolo al suelo Luisito se había raspado Las rodillas Las manos Y un poco la nariz La verdad es que En aquel momento Tuve mucho miedo De decirle Lo que había pasado No lo sé De alguna forma Creí que no No iba a creer Mi historia Así que simplemente Le dije que Que estábamos jugando A pelearnos Como cualquier niño Le dije a mi hermano Que no dijera nada Y cuando mis papás Y mis abuelos Regresaron Mi abuelo Habiendo recibido Varias puntadas La realidad es que Ante la historia Que les contó Doña Esther Me castigaron Severamente Por maltratar A mi hermano Y Y así fue No dije nada Nunca en realidad Les conté Lo que había pasado Pasó entonces Tal vez Un mes Después del incidente Recuerdo bien Que regresé De la escuela Mi abuela Había ido por mí Y cuando llegamos Mi mamá Estaba en casa De repente Mi madre Me pidió Que subiera con ella A aquella habitación Una vez ahí Me pidió Que me sentara Frente a ella Yo no sabía Qué estaba pasando Pero Pero de pronto Mi mamá Sacó Unas fotos Me pidió Que las viera De repente Se detuvo En una de ellas Y me preguntó Si aquella Era la mujer Que yo Había visto Yo No le había dicho nada Pero en aquel momento Olvidé por completo Ese detalle Y sí En aquella foto Donde había Cuatro personas Las otras tres Completamente desconocidas Estaba Esa mujer La reconocida Inmediato Y no sé Cómo fue No sé cómo Explicarlo Era una visión Muy diferente Una mujer Sumamente Femenina Pero con la misma Cara De aquella bestia Que vi esa noche Mi mamá Me abrazó Y me dijo Que Luisito Mi hermano Le había contado Todo Aquel día Mi madre Se había quedado En casa Cuidando a mi hermanito Que no había ido A la escuela Por una fiebre Extraña Que había tenido Debido Al medicamento O a la enfermedad Misma En algún momento De la mañana Luisito Se quedó Muy dormido Mi mamá Aprovechó Ese momento Para ponerse A hacer quehacer En el piso superior Llevó Cubetas Y escoba Para barrer Y trapear Y mientras hacía Esas labores En el pasillo De repente De reojo Vio Algo Ella jura Que era Una figura Femenina Parada frente A la cama De mi hermano Viéndolo Ella Aunque solo Lo vio Un momento Y por el Rabillo Del ojo Asegura Que era Una mujer Enorme Vestida De negro Muy corpulenta Cuando mi mamá Reaccionó Y trató De voltear Completamente Aquella figura Había desaparecido Pero ella Recuerda Perfectamente Que Que era Una mujer Trató De no darle Demasiada Importancia Y siguió Haciendo Sus labores Conforme avanzó Terminó La parte De arriba Y bajó A barrer Y trapear El piso De abajo Y fue En ese momento Que mi hermano Se despertó Y bajó Con ella Para entretenerse Un rato Los dos Comenzaron A ver Álbumes De fotos Viejos Que tenían Mis abuelos Estaban Llenos De fotos Muy viejas Algunas De la infancia De mi mamá Y de mis tíos Otras Eran aún Más antiguas De la juventud De mis abuelos Y otras Incluso De la juventud De mis bisabuelos Y mis tíos Bisabuelos Tomadas En el pueblo De Veracruz Del que eran Originarios Mamá Ya no quiero Que venga Esa señora Interrumpió Mi hermanito A mi mamá En algún momento Mi mamá En ese momento Rápidamente Observó Las fotos Que tenía Frente a ella Y no encontró Una cara Conocida Mucho menos La cara De alguien Que nos hubiera Visitado Recientemente Le preguntó A mi hermano De quien estaba Hablando Y pronto Luisito Le señaló Una cara Al verla Mi mamá La reconoció De inmediato Era Era La abuela De mi madre Una mujer Con la que Mi madre Incluso Había convivido Muy poco Y es que Gran parte De la familia La había relegado Durante mucho tiempo Y hasta su muerte Debido a que Decían que Le gustaba mucho La brujería Pero Mi mamá Estaba más Desconcertada Por aquella Afirmación Que hacía Mi hermano De que Esa mujer Iba a la casa Le preguntó Entonces A qué se refería Por qué decía Que Que ya no quería Que fuera Y entonces Mi hermano Le narró Algo que Ni yo mismo Sabía Le dijo Que Que aquella mujer Estaba mucho tiempo En la casa Con nosotros Le dijo Que a veces Lo visitaba En su propio cuarto Y se paraba Al pie de su cama Simplemente A verlo dormir O a verlo jugar Dependiendo la hora Del día Le dijo también Que a veces Esa mujer Se quedaba Mucho tiempo De pie En una esquina Del pasillo De la planta superior O en un rincón Oscuro De la cocina También le dijo Que esa mujer A veces Entraba con nosotros Al cuarto Aquel Vernos jugar Aunque ella No decía Absolutamente Nada Luisito Entonces Procedió A contarle Lo que había Pasado Esa tarde En que nos Dejaron solos Esa mujer Nunca antes Lo había tocado Y sin embargo Esa tarde Rompió Esa barrera Creo Que Debido a la propia Experiencia De mi madre De mi madre Ese día Le dio El beneficio De la duda A mi hermanito Y por eso Estaba en ese momento Preguntándome a mí Yo tuve la inteligencia De no quedarme callado Y le conté Todo Y a detalle Lo que habíamos Vivido Ese día Mi mamá Estaba sumamente Impactada Y desde ese momento Nos prohibió Subir a jugar A ese cuarto Debíamos jugar En el patio De ahora en adelante Recuerdo Que unos días Después Un sacerdote Visitó la casa Y la recorrió Y la bendijo Completamente Para terminar Rociándonos Profusamente Con agua Bendita Mi mamá Después de eso Solamente Me pidió Que no le fuera A contar Nada de aquello A nadie Ni siquiera A nuestros Conocidos O amigos Creo que Su principal Preocupación Era que Que le fuéramos A contar A la familia De mi papá Probablemente La tacharían De loca O de que vivíamos En un ambiente No saludable E intentarían Pelear por nosotros Claro que Creo que Esas solo eran Fantasías de mamá Porque Realmente Nunca les interesamos Demasiado A mi papá Si lo llegamos A ver después De eso Pero Pero Esas visitas No duraron Demasiado Y así Como las Visitas De mi padre El temor Y los recuerdos Malos De aquellas Experiencias Se borraron Muy pronto Sin embargo Ya siendo Adulto Alguna vez Mi hermano Recordó Eso conmigo Ni siquiera Sé como Tenía memoria De aquello Ya que Como les digo Él tenía Solamente Dos años Pero Parecía Recordar Vagamente Algunas cosas Recuerdo Que después De esa Plática Con Luis Hablé Con mamá Le pregunté Qué había pensado Cuando Cuando yo Le conté Todo aquello Cuando mi hermano También le dijo Esas cosas Mi mamá Entonces Me dijo Que aquel día Por la noche Había hablado Ella directamente Con la abuela Y le había contado Todo Lo que Le había dicho Luis Lo que Le había dicho Yo Y lo que Ella misma Había visto La abuela Más que Asustada O preocupada Pareció Molesta Mucho Se levantó De la silla Diciendo Ay No puede ser Esa maldita Vieja Ni siquiera Muerta Se puede Quedar Tranquila Carajo Una vez De pie Sacó Unos viejos Libros De una Estantería De ahí Tomó Una foto Una foto Muy envejecida De la bisabuela Se la dio A mi madre Y la abuela Fue a la cocina De la que volvió Con una bolsa De sal De grano En la cual Metió Aquella fotografía Después Todo lo enterró En una maceta Al parecer La bisabuela Si sabía De brujería Y seguramente Mi abuela Había llegado A aprender Algo De ella La realidad Es que Mi abuela Nunca se sinceró Nunca nos quiso Contar la historia De su madre De aquella Bisabuela Que había terminado Alejada De la familia De aquella mujer Que aún no sabemos Por qué nos visitaba Lo único Que sabemos Es que Realidad O coincidencia Después de aquella Visita y bendición Del sacerdote Aquellas visitas De la bisabuela Desaparecieron Por completo Amigos Recuerden que Antes de irse Les agradeceríamos Que nos dejaran Sus comentarios En la parte de abajo Sus pulgares arriba Y se suscriban En caso De que aún No lo hayan hecho Recuerden también Que ya nos pueden encontrar En sus plataformas De podcast favoritas Spotify Apple Podcasts Y Amazon Music No se olviden también De seguirnos en Instagram Para enterarse De todas las novedades Del canal Nos vemos El próximo domingo Apaguen la luz Y váyanse a dormir Antes de que escuchen Gritos En la noche